Era ser carpintero Era, era, era Era una guapa doncella Llamada María, llamada María Y era entre verde y lucero Una blanca estrella En la lejanía, allá, allá Y en la lejanía Y en la cuna, y en la cuna Y en la cuna Sabana de luna Sabana de sol Durmiendo en la cuna El niño de Dios Era Belén de Judea Era, era, era Era una cueva lejana Donde Dios Donde Dios Nacía Donde Dios Nacía Y era Un silencio En la ardea Y doce campanas En la lejanía Y allá, allá, y en la lejanía Y en la cuna Y en la cuna, y en la cuna Sabana de luna, sabana de sol Durmiendo en la cuna, el niño de Dios Y en la cuna, y en la cuna, y en la cuna Sabana de luna, sabana de sol Durmiendo en la cuna, el niño de Dios Y en la cuna, el niño de Dios